Aquí vemos, están estirando toda la lámina, fijaros el tamaño que tiene la lámina. Ahora la van a doblar, y cuando llegue a estos agujeros, a estos huecos, a estos salientes de la cubierta, lo que van a hacer va a ser recortarlos. Vente más para aquí Gemma, vente por aquí, cógeme desde aquí, ten cuidado con el borde, vale, ten cuidado con el borde, nada, van a extender toda la lámina, van a localizar estos puntos de aquí para poder cortar la lámina en los puntos que toca y lo van a hacer para luego meterle el flashing aquí en las esquinas, que como veis, aquí no se ve bien, están preparadas aquí, previstas para poder hacer el flashing y meterán la lámina con los refuerzos aquí en las esquinas con el flashing que os he estado comentando, lo meterán a presión y como veis también los bordes están enfoscados, aquí también todos los bordes están enfoscados, nos falta quemar el poliestireno en el borde, bueno, están enfoscados porque necesita que sea una superficie uniforme, no podemos hacerlo aquí sobre el ladrillo directamente porque como están las canaladuras no tendríamos toda la superficie de pegado, sin embargo aquí sí que está preparada la superficie para que toda sea superficie de pegado, vale. Como veis, es bastante grande esto, hacer esto en agosto, pues imaginaros, es un trabajo durísimo. Ay, perna. Luego este es el, creo que lo he comentado antes, este es el geotextil. El geotextil va a ir colocado por debajo de la lámina, para que no haya contacto porque esta lámina se va a quedar adherida únicamente, se va a quedar adherida únicamente en la parte vertical, en la parte horizontal unos 25-30 centímetros y aquí en esta parte del poliestireno cuando se queme va a estar totalmente suelta, de manera que esa va a ser la zona de elongación en el perímetro. Y el resto de la lámina al no estar adherida también va a tener, va a poder hacer ese 400% de elasticidad que se supone que, se supone no, que tiene este material, pues lo va a poder llevar a cabo porque si estuviera completamente adherido no conseguiríamos, no conseguiríamos ese nivel de flexibilidad. Vale, ahora estamos haciendo como si fuera el replanteo, vale. Luego también hay una parte allí que no sé si la veis, ahora es que no me quiero meter para no molestar. Pero si veis ahí al fondo, ahí, tenemos un sumidero que está subido 10 centímetros por encima de lo que va a ser el final de la lámina. Eso es porque el código técnico nos dice, como en esta cubierta, por unas circunstancias que ya os contaré, solo tenemos dos sumideros en toda esta superficie. Por lo tanto, es necesario que tengamos un rebosadero en caso de que haya una tromba demasiado grande o que haya algún problema con alguno de los sumideros. Vale, mostré los materiales, ahí están preparando... La verdad es que es un pedazo de lámina. Bueno, voy a cortar otra vez, luego seguimos, que si no se hace muy largo el vídeo, se me acaba la batería y no puedo seguir contando. Venga, hasta luego. De todas maneras, todo esto lo estoy grabando también con la cámara para luego poder hacer un vídeo ya montadito y bien hecho en el blog, ¿vale? Venga, hazlo.